¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Por fin vuelvo a grabar un vídeo después de unos días que me he tomado de vacaciones, pero ya estoy a la cara otra vez y a tope. Hoy os traigo un tema que suele despertar bastantes dudas, que son los suplementos vitamínicos durante el embarazo. Parece que todavía no tenemos muy claro qué es lo que necesitamos tomar durante el embarazo como suplemento y qué es lo que realmente no es necesario. Las grandes compañías farmacéuticas han hecho un gran trabajo haciéndonos creer que necesitamos un compendio de vitaminas para estar bien durante el embarazo, para que el bebé tenga todo lo que necesita, pero nada más lejos de la realidad, chicos. La clave como siempre está en tener una dieta adecuada. Y si partimos de esa base, lo realmente necesario suplementar sería el yodo y el ácido fólico, pero con un pequeño pero, que os lo explico más adelante. Lo primero, ¿cuándo tendría que empezar a tomar estos suplementos? Pues lo adecuado sería que si estás planificando tu embarazo, empieces a tomarlos tres meses antes de quedarte embarazada, más o menos. La idea es que ya tengamos unas reservas suficientes en nuestro cuerpo de estos nutrientes para que en las primeras etapas de desarrollo del embarazo ya tengamos estas vitaminas en suficiente cantidad. Y otra pregunta controvertida, que a veces incluso ni siquiera entre los propios profesionales nos ponemos de acuerdo, es ¿hasta cuándo debo tomarlos? Vale, aquí la evidencia científica es muy clara y lo último que sabemos es que el ácido fólico, de per se, realmente solo es necesario o hace su función hasta las 12 semanas de embarazo. Más allá de las 12 semanas, poca utilidad tiene. Es una vitamina que no te va a hacer daño, no se ha descrito en efecto al verso alguno que yo sepa. Por lo tanto, no pasaría nada por seguir tomándola, pero por necesario o necesario no es. En cambio, el yodo sí que hace falta tomarlo durante todo el embarazo, incluso durante la lactancia materna exclusiva. Es decir, durante todo el tiempo que el bebé tome solo pecho, ese yodo que tú tomes va a pasar a la leche y le va a hacer también el beneficio al bebé. Más cosas, ¿por qué yodo y por qué ácido fólico? ¿Qué hacen estas dos sustancias? El yodo se ha visto que es necesario para prevenir ciertos tipos de problemas de tiroides en el bebé. Y también se ha visto que puede prevenir ciertos tipos de retraso mental. ¿Qué pasa con el yodo? Que realmente podríamos seguir una dieta rica en yodo para cubrir esas necesidades y no haría falta suplementarlo. Pero cuando explico este tipo de dietas o este tipo de recomendaciones, mucha gente me dice prefiero tomarlo en pastilla que así me aseguro. Pero bueno, que sepáis que por ejemplo, si seguís una dieta con suficiente aporte de, por ejemplo, lácteos, que se considera que llegaremos al aporte de yodo si tomásemos tres raciones de lácteos al día, entre leche, queso y yogures, también hay que utilizar sal yodada para cocinar. Y otra recomendación que se suele añadir también es el pescado, tomar pescado unas dos o tres veces por semana. Pero realmente lo importante y importante es los lácteos y la sal yodada. Si ves que no llegas a ninguna de estas cosas, que no tomas tres raciones de lácteos al día, que no utilizas sal yodada para cocinar ni comes pescado, pues te aconsejaría que suplementaras el yodo con las pastillas. Si cumples estos requerimientos, pues sería suficiente con que aportaras el ácido fólico, porque el yodo ya lo tienes cubierto. ¿Qué pasa? El tema de la sal yodada también es una historia, porque la sal yodada es un poco delicada. La sal yodada necesita conservarse en un recipiente hermético y lejos de una fuente de calor. Es decir, si tú tienes el típico salero de madera este con la tapita al lado del fuego, ya estamos incumpliendo las dos primeras normas. Entonces, tiene que ser un bote hermético y fuera de una fuente de calor para que el yodo no se evapore. Y otra cosa muy importante, precisamente tiene que ver con la volatilidad del yodo, es que si tú echas la sal al principio de la cocción, se evapora. Entonces, el yodo se pierde. Por lo tanto, si quieres aprovecharte del beneficio de la sal yodada, tienes que añadirla cuando has terminado de cocinar. Más cosas. El ácido fólico sí que es difícil suplementarlo a través de la dieta. Una dieta rica en ácido fólico es complicada de seguir, bajo mi punto de vista. Por lo tanto, aquí sí que directamente recomendamos la suplementación. El ácido fólico es importante porque ayuda a prevenir los defectos del tubo neural. Es decir, esa parte del embrión que se encarga de formar la medula espinal y parte del sistema nervioso del bebé. La falta de ácido fólico puede producir un problema que se llama espina bífida. Que seguro que os suena. Por lo tanto, es súper, súper, súper importante empezar a tomarlo desde antes del embarazo hasta las 12 semanas. Porque es en ese momento donde se forma el tubo neural. Pensad que cuando te enteras de que estás embarazada, ya hace mínimo 3 semanas que ese embrión se está formando. Por lo tanto, hay cosas que ya empiezan a ocurrir antes de que te enteres de que estás embarazada. Por eso es tan importante que empecemos con la suplementación del yodo y ácido fólico antes del embarazo. Como os digo, el ácido fólico a las 12 semanas se puede interrumpir. Podemos pasar a un suplemento que solo lleve yodo. Y ya está. Ahora, sí que es verdad que, como os decía antes, si siguierais con el ácido fólico todo el embarazo no pasaría nada. No se ha descrito ningún efecto adverso. Y de hecho, algunos ginecólogos insisten en que el ácido fólico ayuda a prevenir algunos tipos de anemias. En fin, que es un beneficio muy limitado, pero que ahí está. Entonces, tú decides. Puedes decidir si a las 12 semanas cambias un suplemento que solo lleve yodo o sigues con el mismo suplemento hasta final del embarazo. Y ya está. ¿Qué ocurre con todos estos suplementos multivitamínicos que aparte del ácido fólico y el yodo llevan vitaminas de la A a la Z, hierro, zinc y todo eso? Realmente, necesarios necesarios no son esos tipos de suplementos. Aparte de ser bastante más caros, lo que ocurre es que todas esas vitaminas que lleva, si tú comes más o menos equilibrado y variado, están cubiertas. A tu bebé no le va a faltar de eso, si tú comes bien. Ahí está la clave, si tú comes bien. No soy dietista-nutricionista, pero os puedo decir que, en principio, cuando seguimos una dieta variada, rica en verduras, frutas, legumbres, suficientes aportes de proteína a través de huevos, carne y pescado, no hay ningún problema. ¿Cuándo suele aconsejar yo este tipo de suplemento multivitamínico? Lo he aconsejado alguna vez a algunas mujeres que me confiesan que realmente tienen muchos problemas a la hora de seguir una dieta variada, que no comen nada de verduras, nada de frutas, nada de legumbres, en fin. Cuando me confiesan que no siguen una dieta suficientemente equilibrada, sí que se lo aconsejo. Que ya sé que esto es como apagar el fuego en lugar de prevenirlo, ¿no? Pero de verdad que a veces es muy difícil hacer cambios en la dieta de la gente y la verdad es que, lo he dicho antes, no soy dietista-nutricionista. Hago lo que puedo e intento a estas mujeres que me confiesan que no comen bien explicarles la importancia de todo eso. Que el beneficio de comer bien no son solo las vitaminas, sino muchas otras cosas y que lo importante es realmente comer bien. Pero cuando vemos que no hay manera, pues entonces es cuando les recomiendo el suplemento. Y también les recomiendo a mujeres que tienen muchos problemas de vómitos al principio del embarazo y que realmente no comen bien porque no pueden. Entonces yo me los reservo para estos casos concretos. Después también veréis que hay este tipo de suplementos también para la lactancia. Volvemos a lo mismo. En la lactancia lo realmente necesario es el yodo y el resto de cosas no son realmente necesarias si tú comes suficientemente variado, equilibrado, etc. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya quedado claro el tema de los suplementos. Si tenéis cualquier duda me la dejáis en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!